En las carpetas de investigación de nuestras hijas, el señor gobernador no nos voltea a ver dónde están las mesas de seguridad que él habla, dónde están las mesas que hablan de la equidad de género, no se está llevando tal como es. Nosotros hemos vivido muchos atropellos hacia nuestras personas, ahora sí que nos han rectimizado demasiado, que nosotras mismas tenemos que hacer todas las cosas. El caso de mi hija, 11, le dan 8 años. Ayer me notifican del juzgado por WhatsApp, hasta eso por WhatsApp, que le suben 3 años más al feminicida de mi hija. Yo no estoy de acuerdo, yo quiero que se lleven realmente las cosas como se debe de ser. 11 años no es un castigo, hoy mi coraje es dónde están los derechos humanos, no hay derechos humanos quien esté peleando por nosotras. Nuestros derechos los vamos a pelear nosotras mismas, porque los derechos humanos no sirven para nada, somos nosotras las madres. Es una burla, tantas anomalías que hemos vivido, tantos atropellos, y es una burla dar 11 años de sentencia. Por favor, señor gobernador, le hacemos responsable de lo que nos pase, y no nos vamos a soltar hasta que nos voltee a ver. Traemos un oficio que vamos a entregar ahorita, queremos que él nos atienda, que nos atienda el gobernador Rutilio. Ya no queremos más personas intermediarias, ya queremos que él revise nuestra carpeta, que lo que estamos diciendo es verdad, que es un feminicidio lo que hicieron con nuestras hijas. Todas las investigaciones que nosotros como padres hemos exigido y hemos hecho, es porque nosotros nos hemos tomado la molestia de irles a decir cómo va el avance, cómo están, hasta se molestan. Todo esto empieza desde la fiscalía. Ellos fabrican pruebas, ellos inventan cosas, nos crean una historia, una novela, pero todo empieza en la fiscalía. Entonces deben de estar personas preparadas antes de dar un dictamen o antes de decir que la niña se suicidó, porque a eso se basa, que se suicidó. Y no es cierto, nosotros seguimos y seguiremos y no nos importa lo que nos pase. Y responsabilizamos al señor gobernador porque él es la cabeza. Y porque él es la máxima autoridad y quien nos debe de voltear a ver, señor gobernador, no creo que se haga de la vista gorda, nos están dando atol con el dedo, como dice Andrés Manuel López Obrador.